¿Qué es lo que están haciendo? Me parece perfecto esto lo que están haciendo. Vemos la posibilidad de que el municipio ahora se esté ocupando de las plazas, en este caso la de nuestro barrio, que me parece muy bien que la plaza esté en condiciones, principalmente para los chicos, un lugar muy adecuado que puedan desenvolverse, las horas libres que tengan ellos para hacer sus juegos y que la plaza esté en condiciones. ¿Hace cuánto quedó sucedida característica de estas? Y hace un montón, hace un montón de tiempo que nadie se ocupaba de la plaza, estaba bastante abandonada y bueno, ahora esta oportunidad que está saliendo me parece muy buena la idea.